Yo soy un intérprete de los textos Si, pero le metiste un intervio ahí Como yo soy por eso Usted conoce también personas que son así Puro fuego sabroso Dios mío, wow Mira, dice viejo Rafael Capellán Que el palito de fósforo tiene la carga exacta necesaria para los tirapos Hechos de llave de agua metálica Dios mío, exactamente Dice Carlito Bay que está Que sincronización entre Jochi Santos y el maestro Amaury Jaibar Mamacilla, wow Son dos maestros de la radio Muy bien Gracias Carlito, gracias Carlito por esa apreciación a nuestro humilde trabajo Dice Ignacio Núñez Bueno, nos mandó una foto, nos mandó un No, wow, pero eso es de ahora Hay una placa de Hipólito Mejía Que dice, llegó el prende estufa Pero dice 2012 o 2016, míralo ahí Por eso Jochi Estamos en el 15, ¿verdad? Sí, pero todavía no ha pasado el 15 Es un movimiento del 2012 Al 16 Sí, del BRD Ah, sí, ya entendí Ok, no, está bien, ok Y ya pasó esa lesión Tú supiste, ¿verdad? Ganó Danilo Dios mío Mira, qué descarado el fósforo es que a pesar de los avances y la tecnología El fósforo sigue siendo el mismo de hace años atrás J te habla No, no, pero yo no estoy diciendo que no, que no funciona Estoy diciendo que va a sucumbir Lo han ido sustituyendo No, no, pero mira, fíjate que sigue siendo el mismo el fósforo Mira aquí nos mandan una foto del fósforo relámpago Ay, sí Relámpago, míralo ahí El fósforo relámpago El fósforo vende todavía Lo venden, ese que yo uso Claro, ese lo venden Dios mío Relámpago Tú sabes que en casa, Jorge Mira, mira, dice el amigo René Que que nostalgia recordar las carreras de fósforo en las cunetas Ay, sí Ay, sí Eh Yo tengo un beso que llevaba un paquete de fósforo cada vez que le hacía compra Ajá Que yo en paz lo que eso no fue, decir, le déme tres palitos de fósforo, agame un favor ¿Cómo? Sí, yo en Oya Ni pa' fósforo en casa Dios mío, increíble Él me ha visto fósforo y yo me lo daba Y yo cuando le saco me lo llevaba Mire, vecino 12 cajas de fósforo Ajá Y al mes siguiente Mira, vecino 12 cajas de fósforo Después fue con las tunas Que él se había montado las tunas con coditos Y lo hacía igual Mira, mira, dice Carlos Costes Que su papá se metió en un lío con su mamá Porque se le olvidó una caja de fósforo en el bolsillo del pantalón del jet set ¿Sabes que antes daban? El osito se sumaba adentro Exactamente Y daban cositas Libritos 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 Ya solo se usa No, ya no No, porque ya tú lo puedes incentivar el fumar ahí adentro Ocho Para pasar teléfonos usaba Opa Para pasar teléfonos Tú poniendo el teléfono ahí Y se decía Mira, mira, mira los fósforos Que uno pudo sechaba y ponía el librito Lo metía en la cajetilla de cigarrillo y el mismo Sí Por el lado de afuera, pum Y se acababa de afuera Ocho En los intocables hay una escena con unos fósforos Para, sí, para aprender Chicago, Chicago, Illinois La escena de los introcables Cuando Kevin Costner Nogrando la película del 87 Que fue Ganó Oscar Sean Connery Como actor de reparto Sí, excelente Cuando Sean Connery El que lo mata Le roba los fósforos Cuando después que lo mata En el juicio, Kevin Costner Cuando lo apresa en la azotea Le coge los fósforos Y prende Y cuando abre Ve la letra de su amigo Sí, Frank Nitti Dice ¿Qué tipo usted no cae el fósforo de fulano? Fue aquel que lo mata Fue el Frank Nitti De la azotea Mira, la guerra de fósforos La guerra de fósforos Dice Carlos Coste Que se armó a principios de los 90 Y fue una garita comercial Y los actores eran indistintamente O sea, a diferentes casas Luisito Martí Y Freddy Vera por otro Es correcto Señores Pero era un apellido Vamos a decir un apellido Y eran los agentes de No, no No, pero no viene el caso Era el fósforo La gente está preguntando No prende ese fuego No prende ese fuego Era el fósforo sol Contra el fósforo estrella Sí, es verdad Es verdad Hay una cartonera en el medio Sí, había una cartonera Hay una cartonera en el medio Sí, es verdad Yo estoy viendo historia Pero yo, tú estás bien Mira, en la cajita de fósforo Se llevaban las muestras coprológicas al hospital Bueno, correcto Dice por aquí José Luis Cabrera Que se hacen manualidades Y algunas personas Lo reciclan Para los dientes Muy bien Dice por aquí Y Nefris Blow Que está escuchando su verienda vespertina El mismo golpe Qué bien Muy bien Muy bien Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Dios mío Bueno, ahí están Mira, tantos comentarios Ok Dice por aquí Ok Bueno Cuando antes En verdad Entregaban Cajitas de fósforo Con nombres comerciales Que tú te metías En un lío fácilmente Bueno Ángel Darío Rodríguez Habla de La Misión Imposible La película Tan Tan que se va Era Empezar un fósforo Un fósforo Exactamente Dice que Yo Yo Yuyi Colón Yuyi Colón habla Me dice Oye, no te olvides Del fósforo sol Que eran los únicos Encerados Eran los únicos Encerados Dios mío Sí, sí, sí Señores Cuántas cosas Que no era bueno Para los borrachos Ni de los libritos Ni de los encerados Y en las bodas Se utilizaba como souvenir Entregar un librito De fósforo Un librito de fósforo Con el nombre De los novios Que eso fue Un gran de emergencia Si no había Fósforo en la casa entera Sí Coge un palito De ahí Dios, Dios, Dios Que estaba en el tante Donde van los vistas Historias, recuerdos Anécdotas La vida Transmitida en un programa De radio El mismo golpe Aló, buenas El palito de fósforo Buenas Hola, Jorge Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Eh, Jorge Dime, mí Hoy hay un nuevo uso Del palito de fósforo ¿Cuál es? Ah, antes O no sé si todavía ahora Eh, los tigueres Bebían en lo colmado Y para que no lo engañaran Con la cerveza ¿Cómo la cosa? Iban entrando ¿Cómo que antes? Los, los hombres Bebían en lo colmado Y entonces iban entrando Palitos de fósforo Por cada cerveza Que se bebían Porque tú sabes que Los colmados sufren De que si te bebiste Diez, te cobran doce Wow Entonces se entraban Un palito Se bebían en lo otro El otro palito Y así Exacto Pero mira que ven ¿Y cómo tú lo sabes eso, mi vida? Me lo contaron ¿Quién te lo contó? Dime, ¿quién te lo contó? Un pajarito Un pajarito vino hoy Muy temprano Donde mí Y me dijo Al despertar No te vas a levantar De la cama Yo salté Me bañé Me vestí A la escuela Yo corrí Y en la tarde regresar No sé por qué Por esa voz tuya Yo como que la conozco No diga duro Yo después te cuento A ti sola No, ay Esa voz yo la conozco Es una voz que yo la conozco No sé por qué Después te cuento A ti sola No, no Pero tú estás como sola Ahora mismo Sí ¿Y qué haces? ¿Estás leyendo? No Tú tienes voz como que Tú estás leyendo Las 50 sombras de Grey Ay, estoy loca Por verla Voy a ir a verla Pero viste Pero leíste el libro No, no Tampoco lo leí Pero he visto las sombras Sí Ah, tú has visto las sombras Sí Es grande Ya entiendo Voy por las 49 Oh, por las 49 Pero tú has visto las sombras Realmente Sí Mira, pero leíste el libro Entero mi vida No, no, no Voy por las sombras Primero Ah, por las sombras Primero ¿Y el índice? Ya también El índice fue lo primero Ah, el índice fue lo primero Y no te asombran las sombras No No Vamos al final a lo mejor Ya entiendo ¿Y tú no leíste el libro? No, realmente no No he tenido la oportunidad Pero Pero yo no estoy para sombras Pero yo no estoy para sombras Realmente Eso no es para menores ¿Perdón? Eso no es para menores Ah, ok Jochi leo que lee El derecho de nacer Juan del Diablo El Principito El Principito Ah, El Principito Me encanta El Principito Sí, me encanta El maldito libro Exactamente Jochi Dime mi amor Oye Ay Eso no fue un efecto Eso fue un beso a mí, ¿verdad? Claro ¿Tú estás seguro Que era a mí Que tú querías dar ese beso? A ti mismo Corre muy feo ¿Tú estás segura Que es a mí Que tú le querías dar ese beso? A ti mismo ¿Tú no estarás utilizando Mi mejilla O mi rostro Para que este beso Sea por ley transitiva Entregado a otra persona? No Eso es para ti directico Ajá ¿Seguro? Seguro ¿Te digo algo? Sí, me lo Tú tienes Jochi, Jochi Me gusta esa voz Tranquila La maldad Mi madre No, no Estás retosando en tu cuerpo Patio de mi casa ¿Y en el tuyo? No, en el mío nada Sé que está pasando alguna sombra Por tu cuerpo De la de Grey Ajá ¿Tú crees? Mi madre Estaba complicado No termina bien, ¿no? Tú lo tienes nervioso, ¿oíste? Ya está consigo No, ella no me tiene Nada nervioso No, porque es que yo sé Yo estoy dominando De la situación en este momento ¿Ah, sí? Sí Tener experiencia Exactamente ¿Te gustan así? O sea, que se pierde el control en algún momento Y que luego inmediatamente De la situación Ay, no Depende Depende de qué Así que un sea Pues Si se pierde el control Y nada más Estamos tú y yo Pues no perdemos los dos Ah Ya entiendo Pero si se pierde el control Y tú tienes ese público Que tenés ahí Pasa muy evidente Ok, ya entiendo Ajá Bueno, mi amor Dime, allí Tiene que confirmarme todo eso Mira el otro beso Naturalmente yo estoy asustado Pero espérate, pero porque Nunca asusto Dime, mi amor Hochi santo Espérate Cuando me dicen hochi santo Ya como que Hay como ciertos niveles Como de posesión Sí, sí, sí O sea, ella no me dijo hochi santo Oye, hochi santo Dime, mi amor De modo imperativo Exacto Van dos besos que tú me estás dando, ¿eh? Ajá ¿Tú estás seguro que es para mí ese beso? Ajá Ajá Tú no me estás utilizando a mí para No, para nada ¿Seguro? Seguro Yo quiero saber No, tienen que echármese juntos Mira, mi amor No puedo Si tú tienes la autoestima baja Tú piensas que Cualquiera de eso Puedes ver más que tú ¿Perdón? ¿Ay? Tú piensas que cualquiera de los señores Que están al lado de ti Puedes ver más que tú Pero tú hablaste de señores O sea, que esta mesa ahora mismo Es una especie de cenáculo ¿De quién? ¡Bien! Espérate, espérate Cenáculo El sábado yo Yo señor Diana, pero tú no sabes lo que es un cenáculo O sea, por ejemplo Ella Te hace una foto No la ha vivido a la palabra, Diana Por ejemplo Ella habló Que si yo creo Que yo Yo me quedé en elucubración No, no, no O sea, que ella dice Ella dice Que los señores que me acompañan aquí O sea, cuando ella habla de señores Es como que Todos aquí somos viejos Realmente ¿Qué? O sea, que en esta mesa En esta cabina Lo que tenemos es un cenáculo ¿Qué es un cenáculo? Oh, don Jochi ¿Qué es el cenáculo? Como su nombre lo indica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómenla a dos! ¡Esta ya! No, no, no No, Diana Que tú eres una dama No lo hagas Es verdad No, pero ¿qué es un cenáculo? Don Jochi, usted sabe que yo lo sé Ajá ¿Eh? Lo que pasa es que no voy a arruinar a todo el mundo Ya entiendo Además, yo no 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 Si etimológico Uno inmediatamente sabe lo que quiere decir Cuidado El cenáculo Exactamente Cuidado ¿Y si es de día? Como el cenáculo Desayunar 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 Dime mi amor Porque está maduro ahí eres tú ¿Tú crees? Claro Pero de bolsillos era Claro No, no, Diana Yo sé por qué te lo digo ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ay! ¿Quién comió? Oye, oye Ella tiene unos fundazos Y ella se ríe Pero una risa Pero una risa De mujer malvada Oíste ¿Tú sabes? Te lo habían dicho, mi amor Que tú tienes una risa De mujer malvada Sí, otra cosa también ¡Ah! No, no, no Otras cosas Perdón Perdón Otras cosas ¿Otras cosas? No, ahí, Diana Déjalo ahí Perdóname ahí Me emocioné Oye, te voy a poner un tico Para que salga del libro Yo te voy a dar un chin Cada vez que llame Te voy a dar un poquito más Está bien, mi amor Pues vamos a hacerlo así Chin a chin Llama a diario Mi amor Está bien No llame diario Adiós Cuídate noche Bye bye Y cuídamelo Dios mío Y cuídamelo Y cuídamelo Sí, buenas Oye, hermano Suazo Ey Doña Suazo José Virgilio Hermano mío Dime de ti Todo bien Gracias a Dios Mira, José Virgilio Que ahorita te felicitamos En el área Yo le dije a Jochi No, Jochi No es ahora Fue el mes pasado El cumpleaños de José Virgilio No, yo nací el 18 de enero Ah, de enero Ah, de enero Sí, el 18 de enero Pero agradezco A todos los amigos que me han llamado Y que se han interesado en No, te voy a decir que fue lo que pasó Que en los cumpleaños del periódico Hoy, de la fecha El primer cumpleaños que sale Y el del Diario Libre también El del Diario Libre también Es del de Peña Suazo Entonces, Peña Tú debes hablar, por ejemplo Con Alfonso Quiñones En el Diario Libre Y con Jorge Ramos Para que corrijan eso Porque tú sabes que eso se queda así Y entonces esa noticia sale Y uno te felicita Sin ser tu cumpleaños Ah, felicito Eh, no Lo que pasa es que Es el día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños No me felicitaron Y al parecer Dios me tenía Todas esas muestras de cariño Para hoy Ya Yo voy a llamar Alfonso Sí Sí, no, no Para que corrijan eso Mira, hermano Y usted, ¿todo bien? Gracias a Dios Trabajando duro Qué bien Preparando lo nuevo Lo que viene Qué bueno Yo me alegro de eso Bueno, me alegro mucho Por tu nominación Y por la nominación Al merengue De que Dios me tiene A mí los míos Que ese va a ser Que dicho Y oye, Peña Suazo Te habla tu hermano Ñonguito Que nunca te ha mentido Ese va a ser El merengue del año Si Dios quiere Mira, quiero Con Dios por delante Perdón Quiero aprovechar este momento Para agradecer A Jorge Sánchez A todos su equipo A todos ustedes Muchas gracias Por la Si este tema tuvo Cuanto éxito Ustedes tienen Una gran parte En eso Muchas gracias Hermano Muchas gracias Tú sabes lo que te ganaste Conmigo ¿Qué me gané contigo? El próximo tema Que va a ser más duro Que ese Lo voy a entrenar allá Muy bien Muy bien Ahí estaba El amigo José Virgilio Peña Suazo Dime mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Oye dos cosas Dime la primera Lo del fósforo Dime lo del fósforo Se utilizaba Cuando uno viajaba En autobús Para campo O pueblo Sí Me lo ponían detrás De la oreja Para que no nos marearan Sí Para que los mareo No sé si lo habían dicho Sí Eso lo habíamos dicho ya Ah ok Y lo de la señora Que te llamó Que te puso así Como medio flojo Eso está como sospechoso Me parece una voz comercial Conocida No sé Sí Ya no hablemos Pero ¿Cuál voz comercial es? O sea como que tú entiendes Que es una comunicadora Parece ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? Parece según mi percepción No sé Hay una confusión con esa voz Hay como una confusión Con esa voz ¿Qué confusión? ¿Qué tú sentiste ahí? Ahora Ahora una cosa Jochi Ya no hable más de fósforo Porque se te prendió todo ¡Ay! ¡Qué bello! Eso quisiera Eso quisiera él Eso quisiera él Que se prendieron ¡Qué bella! Dios mío Buenas Aló Aló buenas Aló Hola Mira Jochi No me vas a creer Pero tú tienes un Mercedes Igual que mi hermano Y con un palito de fósforo Resolvió un problema Que tenía En el seguro de la puerta Si quieren Lo pueden buscar en YouTube ¿Un Mercedes Benz? En un Mercedes Benz Que se le dañó el seguro ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? No me recuerdo de qué año Pero el asunto era Que en lo que llegaba a la pieza Para que eso no te molestara El del papá Le diera al Mercedes La única forma era Ponerle un palito de fósforo Búscalo en YouTube Para que tú veas Que así resolvimos el problema En lo que llegó a la pieza ¿Y cómo yo lo consigo en YouTube? O sea Mercedes Benz que prende Con un palito de fósforo No, es el seguro de la puerta Que hacía un zigzag Como un zigzag seguro Se quedaba como pegado Sí Y entonces Poniéndole un palito de fósforo Tú lo puedes buscar en YouTube Búscalo Bueno, lo voy a buscar Dios mío El seguro de la puerta Mercedes Benz Con zigzag Palito de fósforo Búscalo para que lo veas Pero mi amor Y tú no sabes el año El año, mi vida No, no me recuerdo el año Realmente ¿No sabes cuál año es? Cualquier vehículo Cualquiera Mercedes Benz Ahí hay muchos tipos El papá de Gerard Tiene un Mercedes Benz Dios mío ¿En qué año es Gerard? 89 89 Él se prende con un palito Dios mío Él se prende con un zapato Dios mío A zapatazo prende No, 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 no Con un plátano prende Quiere ir el mismo golpe No, 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 no No, 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 no Con un once Gracias.